Hola amigos de YouTube, continuando con el curso tutorial de Java, en este video les enseñaré el manejo de las excepciones. Bienvenidos. Pero primero, ¿qué es una excepción? Una excepción es un error que ocurre en tiempo de ejecución, es decir, mientras está corriendo nuestro programa, y se puede deber a diversos motivos, por ejemplo, intentar una división entre cero, procesar un valor nulo que no debe serlo, etc. Al igual que en otros lenguajes de programación, las excepciones en Java se manejan mediante try y catch. ¿Qué significa esto? Dentro de try van a ir las líneas de código que nosotros vamos a intentar ejecutar. En el caso de que alguna falle, vamos a atrapar ese error o esa excepción mediante catch, que tiene un parámetro exception, una instancia de la clase exception, que es propia de Java. Muy bien, vamos a intentar aquí hacer algo. Vamos a crear una variable de tipo string y lo que vamos a hacer es, en una variable entera llamada número, vamos a coger o intentar convertir ese valor de esta manera. Esto es algo que no puede hacerse, ya que no podemos poner un valor string, aunque lo estemos tratando de convertir entero en un número entero, en una variable entera. Esto no se puede. Muy bien, ¿qué va a pasar? Nosotros sabemos que va a saltar un error, porque esto no se puede. Así que vamos a imprimir en nuestro catch el mensaje. ¿Cómo obtenemos un mensaje de una excepción o un mensaje de error? Podemos poner un mensaje personalizado, por ejemplo, error y nada más que eso. Ya sabemos que ahí hay un error y que el error está dentro de nuestro try. O podemos obtener un mensaje ya estandarizado mediante la instancia E de la clase exception. E.getMessage. Y ahí obtendremos el mensaje personalizado de la excepción. El mensaje que ya está definido para la excepción que se va a dar en este caso. Muy bien, vamos a correr esta clase para ver qué es lo que pasa. Clic derecho, run file. Y aquí vemos el error. El error ha ocurrido por tratar de meter un string, en este caso mi nombre, en una variable entera. Esto no se puede hacer. Por lo tanto, esa es la excepción que ha ocurrido. Muy bien, vamos a probar nuevamente esto, poniendo aquí la palabra error y vamos a ver qué es lo que pasa. Clic derecho, run file. Y vemos que salta el error, porque fue capturada la excepción adecuadamente. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. No necesariamente voy a hacer alguna línea de código, voy a lanzar a propósito una excepción para que ustedes puedan ver. Y voy a poner aquí, he lanzado una excepción. Y aquí voy a poner, throw new exception. Estoy lanzando, lanzar una nueva excepción. Así que de todas maneras, va a lanzar una excepción para ir hacia el bloque catch, que me la va a atrapar y me va a mostrar el mensaje correspondiente para el caso en que ha fallado mi sentencia. Clic derecho, run file. He lanzado una excepción, porque estamos a propósito lanzando una excepción que va a ser capturada. Cuando hay algo lanzado, va a haber algo que se puede capturar. Y listo. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la importancia de try catch, de controlar las excepciones? Pues verán que a lo largo de su vida, programando en Java y en diferentes lenguajes, van a tener aplicaciones cada vez más complejas, en las cuales van a tener procesos, por ejemplo, de escritura de archivos o de conexiones a base de datos, lo cual no es tan simple como sumar dos números. Pueden haber muchos errores, muchas incongruencias que tienen que ser controladas y por lo tanto deben usar una estructura como try catch para poder visualizar en qué están fallando. Try catch además tiene una estructura adicional o bueno, un bloque de código adicional que es el finally, que es la estructura de código que se ejecuta de todas maneras. Vaya el try o vaya el catch, siempre se ejecuta un finally. Y vamos a poner aquí para demostrarlo, esto es un error. O bueno, esto es un error finalizado, vamos a ponerlo. Ya está. Clic derecho, run file. Y como podemos ver, se ha lanzado la excepción, se ha capturado y ha salido el mensaje de esto es un error finalizado, lo que está en el finally, el bloque final que siempre se ejecuta. Si nosotros obviamos esto, este trozo de código, no estamos lanzando una excepción, por lo tanto el try va a funcionar, pero de todas maneras debe ir al finally, que es lo que se ejecuta de todas maneras. Clic derecho, run file. Y vieron, no salió nada porque el try no tiene ninguna porción de código, pero de todas maneras se va al bloque finally. Bueno, espero que haya quedado claro la importancia del try catch o funcionamiento. Si se les hizo un poco confuso, pueden comentar cualquier tipo de duda que tengan o si quieren solicitar un nuevo video con algunos ejemplos adicionales para que entiendan un poco más try catch. Es una estructura, yo diría, de vital importancia para cualquier aplicación web importante que se pueda realizar. Muy bien amigos, espero verlos en los siguientes videos y gracias.